¡Hola a todos y bienvenidos a un video más de Pokémon GO! Hoy vamos a hablar de Halloween Y han sucedido cosas últimamente que nos han llevado a que existan varios rumores y cosas Así que quiero como conversar del tema un poco con ustedes La vez pasada hicimos un video de Halloween O relacionado a cómo podría ser el evento de Halloween Por un rumor que empezó a circular por culpa de una página española Que estaba poniéndolo como si fuera una noticia Sabemos que va a ser así, no sé qué Y al final era un rumor que hasta se inventaron un poco Basado en las especulaciones de alguien más En fin, más allá de otra cosa, desde eso Hay mucha gente que está con el hype de la tercera generación Hay mucha gente que está con el hype de que sea el evento muy similar o igual al del año pasado El evento de Halloween tiene la ventaja y desventaja De que el año pasado fue muy interesante Fue muy divertido jugar Halloween el año pasado Todos los spawns del juego se quitaron Y cambiaron por Gastly, Hunters, Gengars Drowsy, Hypno, Cubone, Meowth Y uno que otro suba por ahí y por allá Ocho Pokémon que estaban por ahí rondando Y todos, todos, todos los spawns eran ellos Nadie más, solo ellos Así que uno se encontraba con cosas muy OP Como obviamente Gengar más que nada el destacado de todos Pero por todos lados Y era brutal y era genial Hay un problema que existe Gracias a y por culpa del evento anterior Lo que pasa es que Recordemos que al tener un evento tan cuantioso En cantidades de Gengar, Hunter, etcétera La mayor parte de los jugadores Por lo menos Hardcore de Pokémon GO O que empezaron antes de Octubre Que diría yo la mayor parte Ya tienen a Gengar Ya tienen a Gastly Ya tienen a Hunter, etcétera, etcétera, etcétera Y no les causa tanto hype conseguirlos a ellos Así que que el evento sea exactamente igual Al del año pasado Da un poco de problemas por ese lado No es que sea un problema Porque igual yo seré feliz viendo Gengar, Hunters y demás Por ahí en el mundo real Pero no todo el mundo piensa así Es la realidad No todo el mundo disfruta nada más capturar y ya Eso es una parte Luego, ¿Cómo creo yo que podría ser este evento? Yo creo que el evento Si es que hay spawns diferentes Van a haber doble caramelo Lo veo pasar, lo veo suceder Más porque son spawns controlados Que si es que al salir algo similar al año pasado Son spawns controlados En el sentido de que No son, este Cosas como No sé, no sé No me puede salir un Taran y Taripula Doble caramelos con todo Imagínense eso Más la valla y todo eso No Así que Creo que Pues estaría No andaría mal, ¿ok? La segunda cosa De la siguiente cosa De todo esto es Ok, suponiendo que Ya todo el mundo tenga su Gengar y demás Que yo sé que no todo, todo, todo el mundo Pero Una buena parte de personas Ya tienen sus cosas Fantasma Guaricas y demás Otra cosa que se podría hacer Es adelantar una parte De la tercera generación Así como se hizo con Los Baby Evolutions Con la segunda generación ¿Será que ellos quieren hacer Un teaser de esa manera de nuevo? El problema que hubo Anteriormente Con la segunda generación Al sacar los Baby Evolutions Personalmente Y creo Muy seriamente Que es así No es que adelantaran una parte Y no pusieran todo Aunque sí Sé que la mayor parte De nosotros queremos Que nos den todo Y no solo es Que ya estén por ahí Libres en el mundo Yo los puedo ir a buscar de una vez Sin tener que pensar Ok, son cinco Y después van a ser Otros quince Y me entienden Y sé Y yo también prefiero eso Pero La cosa más negativa De lo de los Baby Evolutions Es que era por huevo Así que no solo tenía Que estar buscando Huevos De las Pokeparadas Sino que tenía que ir A closionarlos Y probablemente No me iban a salir Así que ese era el mayor problema Ese era el mucho mayor problema De todas las cosas Fuiéran huevos Y la manera en la que un huevo Le traerá al Pokémon Puede ser Puede no ser Uno nunca sabe Ese yo creo que es el mayor problema Si hiciesen algo similar Y nos adelantaran Pokémon Fantasmas Y Pokémon Siniestros En Halloween Nos estarían adelantando Es más Lo voy a decir Porque aquí tengo una lista Ahorita lo van a escuchar Que es Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce Quince Pokémon De la tercera generación Son bastantes Son bastantes Bastantes Por ir a conseguir Pero no son todos Para nada Todavía quedan ciento y pico De Pokémon Que conseguir posteriormente Cuando termine de salir La tercera generación En el caso De que fuera así Obviamente todo esto Es pensando De posibilidades Así que Me puse a pensar Y hice toda una lista Para ver cuáles son Todos los fantasmas Que hay Todos los siniestros Que hay Desde la primera Hasta la tercera generación Así que esta es la lista Fantasmas Gastly, Hunter, Gengar, Misdrabus Duscul, Dusclops Shoppet, Banet Sableye, Shedinja Son los de Todos los fantasmas Siniestros Handower Handium Umbreon Murkrow Sneasel Tyranitar Puchillena Mightyena Absol Nusleaf Shiftry Carbaña Sharpedo Cacturne Y Crudent Ok Si se fijan La mayor parte De los Pokémon De los que acabo de mencionarles Dígase Quince Son de la tercera generación De los otros diez Más o menos Que quedan por ahí Sobrantes Son primera y segunda generación Mixtos En términos de Fantasmas Y siniestros No suena mal ¿Verdad? Tiene sentido Y honestamente Siento que se han alineado Un poco las cosas Para que eso termine siendo así El problema grande Que hay en todo esto Es que Para el punto En el que salieron Los Baby Evolutions En el juego Había mucho más avanzado La situación De la generación siguiente Ya dentro del juego Y eso es lo que no ha pasado Aquí todavía Aquí no hemos pasado Del punto Aún De tener Nombres Y números En la aplicación O sea que ya están Los nombres Y los números De todos los Pokémon Del 252 Al 386 De Trico Hasta Deoxys Todos están Hasta el último En términos de Números Básicamente Números De Pokédex Pero no hay nada más No hay ataques asignados No hay ataques nuevos No hay Nada de eso Está todavía puesto Dentro del juego Que eso puede cambiar De aquí a una semana Totalmente Pero en este momento Que les estoy hablando No hay señales De que esto Que les estoy mencionando De que metan Siniestros y Fantasmas De la tercera generación Pudiese suceder Yo en lo personal Ya hablando Un poco Concluyendo la situación Creo un par de cosas Uno Si van a haber Spawns diferentes Estoy casi seguro No sé si al grado De la vez pasada Ojo No sé si al grado De la vez pasada Pero creo que si van a haber Spawns diferentes Creo que si va a haber Doble Caramelo Para esos Spawns diferentes Para poder aprovechar El hecho de que salgan Ya sea los Fantasmas De Números Más el Misdrow Que por cierto Aprovechen con Misdrow Para conseguir Caramelos Para un Mis Magius Eventualmente En cuarta generación Bien Creo que esos dos puntos Van a estar de fijo Tal vez un Pikachu Con algún traje Algún gorro de brujo O lo que sea Puede ser No lo sé Eso es un poco más X Y la tercera generación Lo veo como Un poco 50-50 Si les digo la verdad No lo veo como algo De fijo Pero lo veo como algo Que tiene mucha posibilidad ¿Entienden a lo que me refiero? No es algo que vea suceder Pero es algo que si sucediese No me extrañaría En absoluto Quiero que me digan Ustedes abajo en los comentarios ¿Qué piensan de esto? ¿Qué piensan de las De las diferentes cosas Por las que Halloween Va a tener que superar Por culpa de ser tan bueno El año pasado Y por culpa de que ya Todo el mundo tiene Muchos de sus Pokémon Y las cosas que tendrían Que hacer para ajustarse A este año O creen que simplemente Vaya a ser un evento X Y ya O sea que haya un par de cosillas Ahí y chao Creo que va a ser algo Más grande yo que eso No creo que sea algo Tan como por debajo De la alfombra digamos Pero quiero que me pongan abajo ¿Qué les gustaría? ¿Qué es las top 2 o 3 cosas Que les gustaría tener En un evento En el evento de Halloween Este año Nos vemos En el próximo video Adiós ¡Gracias!